hoy 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 nos encontramos aquí en la chacalaca la chacalaca no chichalaca perdón chichalaca se llama esta será hombre o será mujer le vamos a preguntar aquí a los dueños es mujer dice aquí también anda blub por aquí y si anda acercando blub yo no me voy a dar la cara en la cara y se me matan yo no sé qué no te voy a hacer A ver, a ver agárralo. Ya está, Bluc. Mira, dale un beso, Bluc, ahí. Ahora sí. A ver, Bluc. El hombre ya tiene una iguana y tiene una chichalaca. Ya está. ¿Qué le vas a dar de comer a la chichalaca? A ver, ni saben lo que le voy a hacer. Ah, ni saben qué le van a hacer a la chichalaca. Mirado, usado, eh. Agarro el chichalaca o se va a comer. A ver, ya me iba a saber. Dale, vamos a ver qué pasa con esta chichalaca pendiente. Esto no le gusta que la agarren, eh. Saludos, mis amigos. Nuevos videos. El Chuy, su aventura de la costa. Ay, me pican. O sea, no te voy a picar la isla.